Desde Mero Veracruz Les venimos a enseñar Desde Mero Veracruz Les venimos a enseñar Cómo se debe bailar Cuando toca la manzana Que suene la tumbadora La baila con el metal Que suene la tumbadora La baila con el metal Desde Mero Puerto Rico Ya llegó hasta Veracruz Desde Mero Puerto Rico Ya llegó hasta Veracruz Este ritmo tan sabroso Y también tan guapachoso Que todo el puertorriqueño Baila con inspiración Que todo el puertorriqueño Baila con dedicación Ya llegó A Veracruz Ya llegó A Veracruz Ya llegó La salsa hasta Veracruz Ya llegó Para que bailen Este ritmito Se llama salsa Y es muy bonito Ya llegó La salsa hasta Veracruz Ya llegó Para que bailen Para que gocen La salsa le digo yo Sí señor Ya llegó La salsa hasta Veracruz Ya llegó Caminando 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 La salsa A veracruz Y con ustedes, el teclado con salsa y sabor. Y con ustedes, el teclado con salsa y sabor. Y con ustedes, el teclado con salsa y sabor.